Lo hemos comentado en la mañana informativa, a esta hora se lleva a cabo una nueva reunión de los partidos políticos con representación parlamentaria por el proceso constituyente en el Congreso Nacional en Santiago. Vamos con Ignacia Jiménez, que nos cuenta todos los detalles. Ignacia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nueva reunión ya en curso. Nadie se atreve a decir que hoy día vaya a ser el día clave. Y varios transparentan que esperan que esta sea ya la semana de un acuerdo por un nuevo proceso constituyente. Dicen que tienen que seguir dialogando. Las ideas, aunque al parecer siguen siendo dos o las posturas firmes sobre la mesa. La de Chile Vamos, de que sea un órgano mixto compuesto por expertos designados y personas electas. Las que redacten una nueva constitución. Y la del oficialismo, que sea un órgano 100% electos. ¿Con qué expectativas llega durante esta jornada el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic? Él decía que hay que seguir dialogando, que no hay que hacerse expectativas respecto a la fecha para cerrar este acuerdo. Más allá de que el tiempo se agota para poder pasar por el Congreso Nacional una reforma que habilite este nuevo proceso constituyente. Pasemos a revisar lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados cuando venía llegando hasta acá, hasta la sede del Congreso en Santiago, hace algunos minutos atrás. Porque lo que estamos haciendo es un proceso constituyente para los próximos 40 años. Y ojalá que estemos a la altura de eso, de las nuevas generaciones y del futuro. No solo del presente. A ratos la contingencia es un poco agresiva, virulenta. Estamos en nuestras trincheras y eso creo que hay que dejarlo completamente de lado cuando se trata el proceso constituyente. Así que vengo con esperanza. Venía con esperanzas ahí el diputado. Lo cierto es que yo les decía, hay dos posturas que parecen no querer moverse de ahí, aunque dicen hay espacio todavía para seguir conversando. Sin embargo, lo que ha planteado hoy día un sector del oficialismo y también del centro del mundo político es que tiene que ser un órgano 100% electo. Eso ha dicho durante esta jornada, por ejemplo, la senadora del Movimiento Demócratas. El diputado de Convergencia Social, presidente también de ese partido, Diego Ibáñez, ha planteado la misma situación, que ellos quieren que sea un órgano 100% electo. Sin embargo, dijo que el oficialismo ha planteado una nueva fórmula sobre la mesa de conversaciones que implique que los expertos designados por el Congreso sean también ratificados por la ciudadanía en una elección. Pasemos a revisar esas declaraciones. Nosotros esperamos que haya un órgano 100% elegido, lo hemos dicho siempre. Creemos en la democracia, idealmente un órgano pequeño, con una elegibilidad mínima para los que se sienten a redactar el texto. Esperamos que rápidamente se llegue a un acuerdo. Y lo dije hace semanas atrás, algunos están con calculadora haciendo este trabajo y eso nos permite avanzar. Aquí al final del día hay que poner disposición para construir ese acuerdo. Eso es lo importante, que la ciudadanía elija. Cuando tú le preguntas a la gente que quiere expertos, perfecto. Avanzamos en árbitros y avanzamos en comisión de expertos. Pero ¿cómo quieres que sean elegidos esos expertos? Bueno, si tienen derecho a voto, que sean elegidos por la ciudadanía. Hay que ver qué es lo que va a suceder durante la jornada de conversaciones del día de hoy. Chile Vamos fue tajante en decir que ellos siguen planteando un órgano mixto donde los expertos tengan un rol dentro de la reacción de una nueva constitución, tengan derecho a voz y voto. Dijeron, van a evaluar esta postura que se ha abierto desde el oficialismo, pero que ellos siguen insistiendo en que acá tiene que ser un órgano mixto. Al menos así lo planteó a su llegada el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguani, y también el diputado de la UDI, Juan Antonio Colón. Acá el gobierno tiene que tomar una decisión. O es presidente porque delegó este tema en el Congreso, o es un actor de la negociación. Eso es lo que no se puede entender. Y esto también lo dejaremos claro hoy día. Muchas gracias. Nosotros lo que esperamos es tener una convención mixta, eso es lo que hemos dicho. Y esperamos que el Ejecutivo en el fin de semana haya podido reflexionar sobre esta idea y darse cuenta que lo que la ciudadanía no quiere es una repetición de una convención que fracasó. Eso es lo que nosotros le hemos dicho. Queremos que los expertos tengan derecho a votar, queremos que la gente pueda sentirse interpretado y no repetir una convención que fracasó, que es lo que hemos visto por parte del Ejecutivo. Vamos a ver qué sucede durante la conversación de esta jornada. Chile Vamos ya planteó que le generó molestia las palabras del presidente de la República durante el fin de semana, donde planteó que ellos estaban por un mecanismo 100% electo, que les gustaba la idea de que una nueva constitución, una nueva propuesta de constitución sea escrita por un órgano donde las personas sean 100% electas. Pero hay que ver que si se logra avanzar durante esta jornada, al final un acuerdo de mecanismo, al menos en una de las dos opciones, uno electo o uno mixto, en un punto de acuerdo que permita a las dos partes quedar conformes. Algunos dicen durante el día podría haber quizás humo blanco, otros son más cautos. Dicen hay que esperar, hay que ver las conversaciones y quizás esta puede ser la semana o no de un acuerdo constitucional. Perfecto Ignacia, muchísimas gracias. Vamos a volver contigo más adelante siguiendo el pulso de lo que está sucediendo allá en la sede del Congreso Nacional en Santiago con estas negociaciones. Que te vaya muy bien, buen día.